bueno a ver qué pinta ft 10 bien he hecho un picante me dijo un rico ahora a vanese es un hija de puta es la única que va contra andy rio acá no jugué nunca no sé qué onda vamos a ver qué pinta en esta pelea a ver a ver a ver a ver andy bogart río y vanessa mision está y y y y y y y y y Bueno, mira ese Andy. Empezamos bien. Pero cortame ahí, Dios mío. Bastante pegó ese Andy. Qué onda, CPS trucho, cómo va. Parece que Benilov se hizo CPS. CPS trucho. CPS trucho. CPS trucho. CPS trucho. En especial cuál KOF te gusta más. Y la verdad que no sé, voy cambiando de KOF así. Seguro un pinte. Agarró golpe de atrás. ¡Vamos! 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 ¡No hay gracia! ¡Vamos! 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 Sape. ¡Vamos! 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 ¡Adivenme! ¡No hay thrown line que Esa Vanessa Va a joderla hija de puta No, si queremos cambiar Ponemos finalizar y bueno, pero hay que hacer una cuenta aparte Así Voy con lo mismo más, después tengo un header ahí para probar Vanessa sigue, está fuerte Vanessa Está violenta, está violenta Vanessa Es muy complicado porque apenas caes sin un golpe de hoy ya te levanta, te hace el ex No, 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 no Esto también está bien ubicada al último ahí con unas barras de mierda Eso Tremendo Está saltando cortito todo el tiempo. Quiero ver si salta así normal, lo paso por abajo, pero está emocionado con el salto ese. ¿Qué onda? Eduardo de México, bien ahí. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo agarro? Que lo parió. ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no llega a castigar golpes débiles pero lo adivinó bien Ese río parece que se va a convertir en un problema ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, carajo! ¡Le cabeo el duende verde! son feos los personajes con esteroide, imaginate un daemon si Ryu y Clark son así y se va a ir un poquito a la mierda, tremenda masa de músculos así todo loco automática dos seguidas y capaz tenía un combo mejor pero bueno, le mandé dos veces eso ysan y que y y que y y ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno... Está bastante molesto Andy Cher, también no es un problema. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Pero me cago en mí! ¡Ey! ¡Tan rápido que hay que castigar esa mierda! ¡Qué porquería! No sabía que había castigado tan rápido ese gancho, 2 a 1 está esto Estoy viendo que Clark no me está sirviendo para una mierda en esta pelea Voy a intentar hacer algo bueno, si no lo voy a tener que sacar me parece Voy a tener que ir con Kukri, Heider y Dolores ¿Se recupera rápido? Sí, no sabía, boludo, pero rapidísimo, boludo, eh Hay que ir a golpearlo de una, señor ¡Ahá! 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 ¡Ahí está! No te comes más el agarre ese con un Armor Vas a saltar Cómo queda mal ubicado, eh ¡Pero que está manqueando ese combo alejandro faso también le dije que venía de argentina qué pasó vente a la argentina final o no estás vendiendo un modo me cago en la mierda no a la concha no Bien, se cago muriendo Bueno, esto está Dos iguales Él puso a Dolores ¿Qué tenía antes? Tenía Vanessa, Río No tenía Dolores ¿Qué otra cosa tenía? ¡Andy! ¡Andy, sí! Mira cómo me echan mucho Esto está escrito ¡Amá! ¡Suscríbete al canal! 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 Como que lo quiero agarrar y se pasa para otro lado, todo está raro ese río Enrique Barrios del Team Faso Si, me está pegando mal No le puedo sacar la ficha Pega doble saltito encima de este guacho Pega un saltito y ahí hay que hacerle algo Ay, qué pelotudo Tenía que haberle hecho la... Ni máximo Mezclaron todos los combos Estas peleas tienen que servir para entrenar igual Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tremenda pileteada Esto está... Tres iguales Seguid practicando Está complicado Si llamamos un desafío Buenos Aires contra Salta va a estar bueno, tío Porque él es de Salta, justamente Ahí está Ah, por fin lo agarro Bueno No ¿Por qué no recupera energía con ese poder? Eh, recupera pero muy poquito Si miras bien la barra vas a ver que recupera vida pero nada Una cagada Una cagada Le saca más de lo que recupera, no? Una cagada No No What the... Esto es un FT-10 Nebula Por eso estaba pensando en armar una pelea de Amane contra Turu Que es otro de Salta pero... No sé cuánto va a demorar esto Yep Pues ok ¡Qué también! bueno, el agarre en X no agarra, tiene que ser el agarre común el agarre en X es para los combos como que responde a lo mismo que hace Heider ¡Gracias por ver el video! necesitamos un agarre que agarre ¿Qué pasó que no salió? ¡No! ¡Uh! ¡Mierda! Esto está 4 a 3 Está complicado Tankeche y necesitó un agarre que agarre ¿Se viene Andy de vuelta? Bueno, mejor para mí No, no me perdonó, la manqueó No pensó que iba a entrar ese ex ahí Eso se llama manquearla, cagarla Cuando me levantó ahí, calculo que ahí me podía matar ¿Qué onda Ricardo Giorgio? ¿Qué onda Ricardo Giorgio? Y a una persona de EJ ¡Seguerte el título claro! ¡Seguerte el título claro! ¡Seguerte el título claro! ¡Seguerte el título claro! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está jugando con Athena, Elizabeth Lo que sí me parece es que está jugando en play Entonces bueno, va a ser complicado tenerlo por acá Esto está 5 a 3 FT-10 La pelea de Kay Bonjola es la que sigue después de esta Hay que ver cómo se violenta a Misterio ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hubo lag en la pelea de jim michael pregunté qué onda fabián higa no me parece que no esos dos juegan bien mira eso ah toma había entrado la débil, podría haberlo cambiado tiene un buen combo pasa pasa que tiene como para continuar los ex y después me corta con una especial normal y bueno, te rompe tengo que tener cuidado con tirarle tantos golpes así en combo porque éste se pasa con sombra, ya me cago varias veces así mira eso ¡BOLUDO! ¡Ay, no llego el porro! ¡BOLUDO! ¡Mirá a dónde le pegó! 6 a 3 Tanque en el 2002, te metí a un infinito y chau, que me vení con la teche Lo tiene, pero en el clímax, Maxi Así normal no lo tiene Ni común, golpe X, no cuerpo al pavor � Bueno, ese gancho Hay que tener una medición así acá también Porque se enganchan con un combo Te hacen cagar Ahí va Pero que se cago muriendo A ver Sí Vamos mierda No Va a ser mierda Sí, me pasó el Climax No sé cuándo lo va a hacer Ahí Ahora Ah, fue por un dos niveles Tengo ganas de jugar al KOF 98 Dice Luis Bankai Habrá algún valiente que lo enfrente Sí, me pasó el Climax Sí, me pasó el Climax Bien Esto está 7 a 3 Parece que no tiene más recambio tanque Sí, me pasó el Climax No ¿Pero por qué está tan lejos? Dios mío mira ese ganchito que lo parió que onda el 98? ah decir la pelea de Sabao con está buena, sí, está buena hay muchas cosas que hace Sabao como rompe las bolas con ese gancho eso que hay cuando hizo el codito no cortó con especial podría haber robado pero a lo loco no me queda otra que irme girando golpes así porque la verdad que engancharle un combo con Heidler va a estar complicado que onda Panhausen hace un día empece a jugar esta cosa se me di cuenta que todos los personajes combinan desde golpes chicos, espero que no se transforme en KOF-13 y hay daños que se van al choto la verdad que mira como me bajó ¿Puede cancelar la otra o no? que hijo de me hizo mierda ahí tiene tu KOF-13 ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pepa! Por eso tuve ese daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 para hacerlo mierda, no me salió el combo ah ya bloquea eso, ya no puedo mentir más con eso i 4 y Gracias por ver el video. 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 Y estamos en eso. Gracias por ver el video. La misma hueva. Gracias. ¡Suscríbete. ¿Dónde le pegó? ¡Suscríbete. ¡AssAAA! ¡Suscríbete! que bárbaro, ve como pega la tipa esa Cualquier hueva cruza bien la patada de Annie no me llena una mierda Mr. Shama que onda como va no lo ve como va la patada no bien volviendo a la civilización se había cortado la luz como ocho horas vientos huracanados te cagaron mira bueno te aviso que por acá había pasado a a ver que te quería jugar un fte pero capaz ya hace fuego no sé y si bueno metí mi actuador ya ah no, las dos niveles bueno está bien bueno que hizo no No. Ya loco. ¡Pero me cago en la mierda! ¡Bajamos todavía! ¡Esto está 9 a 5! La Neo Geo World Tour 2022 apuestará para nuevos valores en el KOF en Latinoamérica A prepararse bien para torneos que llegará a sus países Y es verdad, si siempre apuestan por un juego nuevo y un clásico Hacen esa, y el clásico no sé cuál va a ser, pero intuyo que va a ser una de las versiones UM 2002 UM, 98 UM No creo que vayan por uno clásico, clásico, así como los Vanilla, como le dicen ¡El Un 2001! ¡Bajosos 2010! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! Sí, salió un FT-10 acá en el 15 y después de éste volvemos al 98. ¿Qué pasó, boludo? Otra vez mismo error cometido Ahí está Me cago en la mierda Irán sacando más personajes en este cop seguramente Ya para el mes que viene está confirmado el equipo Garou Y para dentro de tres meses está el equipo Southdown Viene Jis Howard, Billy Kane, Yamasaki Oh, qué pava Oh Hola, falta Takuma, Saishu, el maestro de Kim Sí, el equipo que me dijo Kiri estaba bueno Con Jun, Mei Li Alto equipo era ese No, 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 no Ahí está Bueno, esto fue para mí 10 a 5 Costó te digo, eh Ese río loco Andy Vanessa sobre todo, bastante hija de puta Chau 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 ¡Gracias!